Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Liria, hoy les voy a participar de la segunda parte de la remodelación de la terraza. Esta es otra matera y voy a mostrarles cómo quedó la banca. Miren, aquí quedan las maticas colgadas, ya tenemos acá las orejas de conejo, que me han dicho que eran orejas de ratón, pero no son de ratón, sino de conejo. Aquí están las otras que colgamos, este es el manto de María, este es el granizo, es una cinta, estas son colegas. Esta es una cincidera circular. Este es un papayuelo, que lo pude para ver si me da papayuelas. Tengo en esa matera, tengo una mata de cebolla, de limón, aquí tengo una palmerita, ya está grande, ya está grandecita. Aquí una costilla de Adán, acá lo que está, este lecho. Y ahora voy a mostrarles mi banca con metido pintada. Y ahora voy a mostrarles de lejos. Esta es la otra repisa nueva, que ahí ya se acomodó, se quedó acomodadita ahí. Y esta le voy a mostrar esta belleza, como tiene de hijitos. Esta está más pequeñita, y mire esta otra, como tiene de hijos, esa suculenta. Y tiene un cactus. Aquí hay, en esta matera también tengo otro cactus. Y tiene hijitos y todo. Sí, está grande. Y los hijitos ahí se le ven. Y esta que no puede faltar, que ella es la manzanilla. Ella se mete por donde sea. Aquí hay otros pequeñitos, de los de la rosa negra. Y aquí hay un... Y aquí hay un... Una... ¿Cómo se llama esta? Aquí hay una estrellita. Un novio. Que la flor es rosada, clarita. Y parecen rositas. Es lo más lindo. Acá, mire esta de... Las campanitas. Esta le hice tratamiento hace poquito, porque tenía piojos pegados. Y se las estaba secando. Y le quité los piojos. Y le apliqué ajo. Y aquí sembré una suculenta. Que es como trepadora. Y ahí tiene sus... Sus suculentas. Y aquí es un cero. Oro. Acá hay otras especies de... Matías. Este es otro novio de otro color. Aquí son calanchoes. Tengo calanchoes de fucsia. Rosado. Amarillo. En este momento no tiene flor. Este es... La... Rayito de sol. Aquí tengo africano. Nubio. Alelis. Este es alelí de fucsia. Este es alelí blanco. Aquí tengo otro calanchoe. Y unas que tengo hace tiempos. Pero no me... No me han florecido. Y aquí tengo rayito de sol. Y una enredadera que se... Se metió allá entre la pared. Y esa es la que sostiene. Y no deja que se caiga la materia. Porque vivía en el suelo la materia. Por el viento. Y ella muy sabia. Se metió entre la pared para sostenerse. Aquí tengo otra... Sábila. Sábila. Enana. De esas pequeñiticas. Son hermosas. Aquí tengo una... Una india. Se llama india, ¿no? No sé. Y tengo como... Es que como un... Como un helecho. No sé cómo se llamará esta. Es muy bonita. Y aquí vemos otra belleza de manzanilla. Que ya no puede faltar en ninguna materia. Porque ella se sale por encima de todas. Y no me gusta arrancarla. Porque ella sirve para florero. Para evitar la gripa. Es espectacular para descontaminar el ambiente. Y aquí tenemos esta africana. Que es... Como... Violeta. Como... Color. Aquí tenemos otro alelí. Que ese no tiene flor. Aquí tenemos otra... Calancho de estrellita. Aquí tengo otra de las que no me... No me quieren florecer. Aquí tengo... Unos zapatos. Que se quieren subir por allá. Y aquí es una de las nuevas materas que tengo en... Un sedún. Miren ese... Hermoso. Y aquí ya... Aquí están las... El rayito de sol. Que está... Ya está... Ahora ya está cerrado. Están todos cerrados. Y aquí... Y aquí... Esta que es un pasto... Pero hermoso. No sé cómo se llamará. Yo le digo pasto... Pero no es pasto. Y este también... Es de un color... Violeta. Lo más bonito. Y esta hermosura. Miren. Y aquí tengo otro sedún. Que son... Largo, 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 largo. Y aquí está... Cinta... Exótica. Miren. Esa es hermosa. Aquí tengo... Africana blanca. Y acá tengo otro... Rayito de sol. Pero de... De colores. Y aquí tengo una que le digo... La... La flor de papel. Allá tienen los botones para... Abrir. Ya son blancos. Y esta hermosura. Que no sé cómo se llama. O sí me dijeron el nombre. Pero es un nombre muy... Muy complicado. No lo sé pronunciar. O pueda que lo sepa pronunciar. Pero no me acuerdo el nombre. Porque es muy... Un nombre todo raro. Y esta es una africana blanca. Que la teníamos en el suelo. Y la pusimos ahí encima. Y ahí es otra materia. Que tengo las... Los novios. Y aquí arriba hay otra matera. Colgando. Que colocamos una estrancada. Eh... Se me olvida el nombre. Y mire esta hermosura que tengo acá. Esta huele delicioso. Y esta, mire esta hermosura de... De novios. Y aquí ella que no puede faltar. La manzanilla. Mire. Esto ya se mete por todo lado. Y aquí unos calanchoes. Este calancho es del amarillo. Y otro sale... Ah, esa es caléndula. Y acá... Supuestamente sembré varios novios. Pero yo no sé. Él predomina este color. Los otros los... Los esconde. Se pasa por encima. Y aquí este que... Está hermoso. Retoñándose. Estaba como secándole. Cambiamos el lugar. Y mire. Está retoñando. Está lo... Está lo más hermoso. Ese es... Que mañana voy a sembrarla... En la matera nueva. La... Esta. Y va... Voy a sembrar como tres caben en esas... Dos materas. Y el derecho. Y mire como se ve hermoso. Las materas así. Entonces espero... Sus opiniones. Que me digan... Cómo quedó... Mi... Butacca. Bueno. Espero que les haya gustado. Que hayamos tenido... Un paseo agradable. Por la terraza. La mitad de la terraza. Ya en esta semana les estaré... Mostrando el otro video. El otro video... El otro video... Como nos queda organizada la... La otra mitad de la terraza. Y esperar que no llueva para poder pintar... Pintarla... Pintarla... El piso. Porque mire... Está... Todo pelado. Entonces ya tenemos la pintura... Todo para pintarla... Espero que les haya gustado... Que haya sido de su agrado... Que me digan... Que les gusta... Y que no les gusta. Bueno. Que Dios los bendiga. La Virgen nos acompañe. Muchísimas gracias por... Escucharme. Escucharme.